El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y dónde podrán ver totalmente en vivo el partido de Liverpool FC vs Cerro Largo que corresponde a la jornada número 12 de la primera división de Uruguay así que este partido será transmitido en Uruguay a través de BTW Plus mientras que en Estados Unidos será transmitido por Gol TV Play y en los países de Centroamérica y Sudamérica será transmitido a través de la plataforma de streaming de Star Plus este partido se estará transmitido en el país de Uruguay a partir de las 10 de la mañana y de igual manera acá están las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos así que en este momento les estaré mostrando cuáles serán los siguientes partidos que estarán jugando estos dos equipos en la jornada número 14 donde el Liverpool FC estará jugando contra Rampla mientras que Cerro Largo estará enfrentando a Defensor Sporting así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!